Pero en este caso, gentilmente, la noticia se ha acercado hasta los estudios de FMBOS. Javi, ¿con quién estamos? Sí, seguimos conociendo a los concejales que han sido electos justamente por la elección del último domingo. En este caso estamos con Mariana Abram, que ha sido una de las electas por el Frente Elegí. Mariana, buen día, gracias por estar acá. Hola, buen día, gracias por la invitación. Bueno, la idea de esta nota en principio es ir conociendo justamente a los concejales electos. Así que, bueno, esperamos una presentación tuya, quién sos, de dónde venís, para que la gente vaya conociéndolos. Que me vaya conociendo. Bueno, mi nombre es Mariana Abram, tengo 29 años. Vengo del movimiento cooperativo, trabajo en el Banco Credit Cop hace ya casi 10 años, 6 años. Y, bueno, vengo básicamente de todo el movimiento cooperativo, de las asociaciones y de las cooperativas. Hace ya casi 10 años que trabajo en la comisión de asociados del Banco Credit Cop, y de ahí en el Instituto Movilizador, y bueno, mucha relación con todas las cooperativas de acá de la zona. Bien, bueno, fue un domingo interesante para ustedes, porque, bueno, un resultado contundente que les permite, ¿no?, hacer ingresar cuatro adigles. Exactamente, exactamente. Fue un lindo domingo para nosotros. Y, bueno, también tuvimos la visita de Freidenberg y del resto de los concejales. Y charlamos bastante, y la verdad, eso, por lo menos en lo personal, que soy una persona de diálogo, de llegar a un acuerdo siempre. Soy bastante de llegar al acuerdo yo, no soy de confrontar. Me pareció fantástico, así ya nos empezamos a conocer y establecer una relación cordial. Mucha, en los últimos tiempos, a lo mejor el consejo se ha visto enfrascado a veces en discusiones que son más partidarias que por temas que a lo mejor le interesan mucho a la gente o le sirven a la gente, ¿no? Exactamente. La idea, no sé si evitar un poco eso, que a lo mejor en algún momento siempre es inevitable, pero que no se transforme en algo común, ¿no? Exactamente. Yo también he trabajado mucho en asociaciones deportivas, donde a veces, por ejemplo, me ha pasado hace cuatro o cinco años de presentar en el Consejo Deliberante un proyecto para llevar a chicos que juegan al pádel, a un nacional de pádel que les permitía ir, o sea, si clasificaban, ir a España. La FAP los llevaba a España, que es la Federación de Pádel. Y tener concejales de colores opuestos que por solo el hecho de que lo presentó un peronista lo veten, eso me volvía loca. Creo que esas son las cosas que te dicen, quiero participar en política para que no sigan pasando esas cosas. La traba por la traba misma, ¿no? Claro, porque, o sea, no importa, los chicos, o sea, cuando llegás a una instancia como esa, que los chicos tienen una oportunidad de crecimiento, que en realidad los chicos los tenés contenido y trabajan todo el año para llegar a ese viaje. A lo mejor no clasifica ninguno para ir a España, pero estuvieron todo el año portándose bien, todo el año trabajando, todo el año contenido, para ese viaje, ¿entendés? Entonces esa traba por la traba misma, por quien la presentó, a veces desde afuera te duele porque vos decís, lo demoraste un mes y los chicos con incertidumbre, si van, si no van, si nos ayudan, no nos ayudan. Entonces eso, la verdad, estas actitudes de cordialidad están buenas por eso, porque se busca un bien común. Fue un gesto, ya que lo mencionaste en tu introducción, un gesto de Freinberg que sorprendió, ¿no? Y que le hace bien a la democracia, ¿no? Sí, exactamente. Por lo menos desde mi punto de vista me gustó mucho. ¿Y esperaban tanta diferencia en lo interno, digamos? No sé si tenían manejada alguna encuesta o sensaciones y se acercó, ¿no? Mira, yo he trabajado mucho en política en los últimos 4 o 5 años y me ha tocado estar en otras listas, ¿no? En la lista oficial. Y la verdad, este año trabajar con el equipo de Mir es como para un jugador jugar en primera, porque la verdad se trabaja muy bien, se tiene todo en cuenta, el territorio se lo conoce completo y es como el que trabaja para salir campeón. Es así. Entonces es lo que se esperaba y si se pudiera más, mejor, porque la verdad se trabaja muchísimo. Este año ha sido un año intenso, donde todos los días se caminaba por todo el municipio, por todos los distritos, porque es un departamento que es muy amplio, tenés mucha distancia, algunos distritos están a mucha distancia y la gestión llega a todos los lugares. Entonces, para nosotros los candidatos fue muy intenso, pero la verdad, un orgullo, un orgullo, porque llegar a lugares como el sosneado y ver que se está trabajando, que se está pensando en la gente, en ver cómo se las puede contener, en ver cómo integrarlas, porque cuando uno es de lejos, si vos no tenés deporte, si no tenés la escuela, si no tenés, no sé, una proyección de cine, cosas que a lo mejor a nosotros del centro nos parece una pavada, pero a lo mejor llegás a un distrito como ese y les proyectás películas, les proyectás cosas simples y los estás integrando con nosotros. Les enseñás cómo se hacen algunas cosas en internet, cosas así, y los estás integrando, les estás enseñando cómo es el camino para cuando, si en algún momento tienen que venir a la ciudad. Como decía, es un departamento muy amplio San Rafael y bueno, como seguramente ha estado recorriendo en la campaña todo el departamento y ahí se ven, ¿no? Que son necesidades muy diferentes y la distancia a veces... Diferentes y a veces hasta básica, digamos, para el chico o para el ciudadano del centro que dos cuadras ya listo, para el otro, para lo que uno es normal y básico, para otros no. Para otro no, nada que ver, nada que ver. Así que bueno, es eso. Para mí fue un orgullo a trabajar en esta campaña con este gran equipo y bueno, a disposición para seguir trabajando. Ya que hablás del equipo de Félix, seguramente para los próximos cuatro años es un desafío, vos te estás integrando ahora, pero para los que vienen ya hace años es un desafío renovarse las ideas, los proyectos, seguramente en eso van a tener que redoblar esfuerzo. Sí, redoblar esfuerzo día a día. Aparte es interesante en aire renovador porque se ha visto la participación o que ha ingresado a mucha gente joven y también mujeres, lo cual quizás hace un tiempo atrás veníamos de otra política, ¿no? De gente que era mucho más grande y por lo general todos hombres, ¿no? Exactamente. ¿Qué sentís y qué te mete presión, compromiso esto? No, la verdad, para mí siempre fue un desafío participar y participar desde, no por ser mujer, sino participar desde igualdad de condiciones. Siempre he intentado prepararme lo más posible en mi trabajo, en todo lo relacionado con las cooperativas, he estudiado mucho. Yo creo que eso es lo importante, es participar, pero desde las mismas condiciones. No deberíamos hacer participar a alguien solo porque es hombre o mujer, en esa opinión, sino porque si está preparado o no. Exactamente, a veces peleamos, las mujeres peleamos el 50% en las listas, me acuerdo hace dos o tres años estábamos en la pelea. Claro, si es eficiente o no, porque si no es una locura. Y la verdad es eso, no porque sea el 50%, porque sea ley que tiene que estar el cupo femenino, sino porque estamos ahí. Preparadas. Preparadas. O preparados. Exactamente, que estamos todos en igualdad de condiciones para el cargo. Bien, bueno, ya un poquito lo has dicho, pero ¿cómo te imaginás o cómo crees que sea tu gestión personal como concejal, digamos? Y mi gestión es lo que dije siempre, yo quiero tener una oficina de puertas abiertas a toda la comunidad, no importa nada, ni siquiera el color político, yo necesito que cualquiera que tenga una necesidad me la haga llegar. Y también voy a estar recorriendo todos los distritos para ver las necesidades de la gente para construir un San Rafael mejor. Bueno, y hablando de política, fin de mes, una fecha muy importante, ¿no? Muy importante. Las elecciones a gobernador. Exactamente. Nosotros ahí estamos acompañando firme a Anabel, así que creemos que es la persona más capacitada para sacar a Mendoza adelante y, bueno, tiene el apoyo de Alberto, que creemos que va a ser nuestro próximo presidente, así que sería muy importante tener la nación, la provincia y el municipio todo alineado para poder seguir creciendo. Que no se produzcan esos chispazos. Claro, esos chispazos que a veces decís, bueno, crezcamos en el deporte, ah, no, pero eso es de la provincia y no tenemos fondo. Ah, no, pero esto es de... Las predicciones. Claro, exactamente, y bueno. Bueno, Mariana, no sé si te queda algo más para agregar, en principio... A esa cámara... Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la gente que nos apoyó y, bueno, queremos llegar al resto también. Bueno, muchas gracias. Gracias por la visita, es muy amable. Y eso es lo que decimos siempre, de aquí en Más, que nos atiendas cuando te llamamos de parte de FMVoz. De 10.000 veces. Ahí nomás. Es bueno. Invíteme muchas veces así. Bueno, perfecto, gracias. Gracias.